Más la derecha atrás, Alberto. Más la derecha atrás. Bueno, a ese son, si podemos, alargamos el paso un poco más. La derecha atrás. Más la derecha atrás. Bueno, la derecha adelante un poco. Un poco la derecha adelante. Bueno, Rafa, ahí vamos. Bueno, irse aguantando poco a poco la derecha adelante y la izquierda atrás. Le ganamos un puntito nomás, ¿eh? Le ganamos siempre un puntito nomás, Rafa, hasta que yo te reconozco un poquito. Un poquito más. Bueno, pararse. Tenemos más recorrido, tenemos más recorrido que el sonido de otra persona, ¿eh? ¡Vámonos otra vez, corazón! ¡Vámonos, todos, hermanos! A pulso aliviado, ¿eh? No me peguéis el tío. Al tercer gol. Siempre desde el suelo. Sé que no hay kilos, pero desde el suelo. Bueno, venga de frente poco a poco. Más tranquilo. Siempre ganamos un puntito. Vámonos con la derecha, corazón. Siempre le ganamos un puntito nomás, ¿eh? Un puntito nomás. Un puntito nomás. Más la derecha adelante. Eso. Bien trabajado, hijo. Más la derecha. Más la derecha, Rafa. Bueno. Venga de frente. Eso. Reposadito. Palón al suelo. La derecha adelante un poco. Bueno, bueno. A ese son, alargamos el paso un poco más. La derecha adelante, la derecha atrás un poco. Alberto. Bien. La derecha adelante un poco. El costero izquierdo mandando los kilos para el otro costero, ¿eh? Sacando el piecito un poco. Y no nos lo llevamos. Reposando siempre el sol, ¿eh? Siempre con nuestro sol. Vamos, vamos. Bien, 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 bien. Bueno, seguimos caminando, seguimos caminando. Bueno, irse aguantando un poco. Vámonos con la derecha adelante y la izquierda atrás. Siempre. Siempre. ¿Ustedes quieren avanzar? ¿Sí? Siempre andando. Eso es. No nos quedamos con él. Vamos a meter en el son de la puesta siempre ganándolo, ¿eh? Sí. Siempre ganando. Eso es. Este motero siempre ganado. Siempre ganado. Sí. Bien. No quedarse. No quedarse. Un poco más de frente. Un poquito más. Vaya más. Un poquito más de frente. Bien. Vamos a ir trabajando. Rafa. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Hay que seguir un poquito. Hay que seguir. La izquierda atrás. Tranquilo ya. Tranquilo ya. Siguiente. Eso. Eso. Un poquito a la izquierda adelante. Un poquito a la izquierda adelante. Bueno, para el 6, se pone, defendemos hasta el final, eh. ¡Vámonos, Octavio! Apulsa el ideal, tercer golpe, eh. No coges nada, desde el suelo. Bueno, venga de frente. Reposando el son, eh, reposándolo y el talón al suelo. Vamos a aprovechar para no hacer el son de la cuadrilla larga, eh, que le peguen. Tengo que irse a la cuadrilla larga. Atenso ahí con la... Atento ahí con el sillo. Ya trae que quitar el bote. No te gustó el bote. No te gustó el bote. No te gustó el bote. No te lo traigas. No te lo traes el cerebro del instinto, eh. Mandando un poquito para allá. No hay chats en el posterior. Yo quiero el posterior. Un poquito más. Ya llevamos tilos. Ya llevamos tilos. Ya llevamos tilos. Y reposando, eh. Reposando el son. Tampándolo y abajo. Ya llevamos tilos. Tilos que tenemos ahora la rampa, eh. Pero seguimos caminando. No nos quedamos en la rampa, eh. Seguimos caminando. Seguimos caminando. Seguimos caminando. No traerse en el izquierdo. No traerse en el izquierdo. La derecha alante un poco. Más la derecha alante un poquito. Rampa y vos. Un poquito más. Un poquito más. Ahí. Bueno. El costero izquierdo que no se lo lleve, que hay un poco de banda, eh. Eso, eso. Caminando, caminando con él. La izquierda alante un poco. Volvete, Álvaro. Más la izquierda alante. Más la izquierda alante. Atento a la rampa. No ha chuchaje. Más la izquierda alante. Bueno, 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 Álvaro. Ahí va bien. Bueno, ese son. Alargamos el paso un poco más. Reposado, eh. Y el talón al suelo. Eso. No llevárselo a la izquierda. Seguimos caminando con él. Al descanso. Alargamos el paso un poco. Ahí. Seguimos caminando. Pues se quedó en la izquierda alante. Lo que se quedó en la izquierda. No te quedó en la izquierda. Lo que se quedó en la izquierda. Qué bueno paraís no? So. Se ve cómo está, hermano? A derecha atrás, un poco. Vamos a meter a la derecha atrás. Al descanso. Alargamos el paso un poco. Pero ya más tiene que tomar, eh. Bueno. No hay que quedar más. Eso. Eso. la izquierda alante un poco atento ahí con el husillo en el costero derecho seguimos caminando y en el izquierdo alba un poquito más la derecha la derecha atrás a ese sopa alargamos el paso un poco más el pondero izquierdo echándole caja aquí vamos, vamos y racheado los botes y todo el mundo ahí abajo concentradito en el brazo poco a poco la derecha alante poco a poco poco a poco la derecha atrás vamos a meterlo aquí ¿vale? vamos a meterlo aquí